Muy buenos días, damos 5 minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida al webinar de Trend Micro. El día de hoy estará presentando a nuestro ingeniero Preventa, Dan Zarate y, de igual forma, les comento que encontrarán el panel de preguntas donde podrán poner cualquier o duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. Esta sesión será completamente grabada y se les enviará un mensaje de agradecimiento en 72 horas. Hola, buenos días Sam. ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien. Pues bienvenidos a este webinar que es de el resumen de un 2023, cómo nos fue en cuanto a la ciberseguridad y también ciertos pronósticos que tenemos para 2024. En esta ocasión nos acompaña Andrea Díaz, Michelle Telles, mi compañero en Ingeniería Jesús Ugalde y Martín Gómez. Chicos, si gustan presentarse son bienvenidos a... Andy, de este lado no te escuchamos. No, no te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí ya. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Me presento nuevamente, por ahí ya veo algunos nombres conocidos. Yo soy Andrea Díaz, me estoy reintegrando al equipo de Tren Micro como PM de la marca. Mi compañera Michelle Telles, que los estuvo por acá acompañando también casi dos años con la marca. Ahorita les voy a comentar qué nuevos proyectos voy a estar tomando. Pero bueno, yo a partir de esta semana me estoy reintegrando como PM de Tren Micro. Seguramente los estaré contactando en los próximos días para presentarme con quienes no conozco aún y retomar por ahí con caritas ya conocidas. Entonces, muchísimas gracias por participar en este webinar. Además, ya hay nuevo equipo dentro de Loll Tren Micro y pues un gusto estar de regreso con ustedes. Muchas gracias. Buen día a todos. Y sí, le damos esta cálida bienvenida a Andrea Díaz, que como nos comenta, pues se reintegra. Les comento que es el único cambio que hay en la parte de Tren. Martín Gómez se queda igual como Partner Sales Specialist. Entonces, Adán y Jesús se quedan de normal en la parte de ingeniería. Yo estaré tomando nuevos retos acá en Licencias Online. Entonces, seguro seguimos en contacto. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y pues, Adán, te he dado la palabra para que comencemos con este resumen 2023 y los pronósticos que hay para Tren Micro 2024. Muchas gracias, Mika. Ahora, bueno, iniciando esto, les dejo aquí una invitación a que resumen a nuestra comunidad. En esta ocasión no tuve la oportunidad de actualizar la slide. Una disculpa. La sesión de hoy es, obviamente, 17 de enero, con nuestro resumen y pronósticos del 2024. Nuestras siguientes dos sesiones son para el 7 de febrero y creo que en su respectivo tiempo para el 21 de febrero también. Pero eso se los podemos confirmar un poquito al final del webinar. Pero en este caso les dejo la slide para poderse sumar a nuestra comunidad en caso de que no lo estén. Ahí se sube bastante información acerca de Tren, acerca de actualizaciones que haya en cuanto a amenazas, en cuanto a cualquier novedad que ocurra en este espacio de ciberseguridad y cualquier cosa que a lo mejor tengamos como los siguientes webinars. Ahí se van a estar enviando las invitaciones. Ahí va a estar habiendo los updates sobre qué va a haber. Incluso si se requiere compartir esta presentación, pues ahí también podemos tener ese acercamiento por este medio. Ahora en la siguiente slide nos vamos a inventar un pequeño comercial de nuestro canal de YouTube, en el cual claramente, como lo dijo Sam al principio del webinar, pues se van a grabar las sesiones y van a estar subidas a este canal. Ya podemos encontrar los webinars anteriores que, aprovechando el error en la slide pasada, son estos tres, es la nueva visión, aprendiendo con Vision One y ASRM, si no mal recuerdo, los cuales van a estar ya, más bien ya están arriba por si gustan acercarse a verlos. Está totalmente todo en el canal de licencias online, aparte de otros contenidos. Y claramente cuando terminemos esta sesión va a estar arriba. Bueno, nuestra agenda de hoy. Va a haber un breve resumen de Tren Micro. Vamos a tener los pronósticos que están para este 2024. Que claramente puede que no abarquemos todos los temas, porque hay muchos pronósticos para este 2024. Para cualquier parte, desde los agujeros de gusano, tanto como Ramsomware, tanto que puede ser también, ingeniería social puede estar, phishing también va a haber mucho. Entonces, pues, ahí vamos a apartar también unos minutitos de esta sesión, para tener una parte de preguntas y respuestas y poder dejarlo como lo más claro posible. Hacer como esta plática lo más digerible que se pueda para el entendimiento de todos nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nuestro resumen del 2023. Hubo varios acontecimientos en nuestros informes, pues, donde vamos a encontrar que hubo muchísimos ataques, pero entre todos estos destacaron estos tres países, que fueron los países con mayor detección de ataques de Ramsomware detectados en este 2023, con 14,209 ataques registrados. En el primer lugar tenemos a Turquía. En el segundo lugar tenemos a Estados Unidos con 8,750. Y a Japón, en tercer lugar, con 7,690 ataques registrados. Esto también, pues, cabe recalcar que ha seguido aumentando en su totalidad debido a que seguimos con un esquema de trabajo remoto. Entonces, esto nos abre las puertas a muchos más ataques porque tenemos todas las vías, ya sea por incluso una llamada telefónica de spam en el que vamos a dar un acceso. Podemos tenerlo en phishing, que es por correo electrónico, que como ya sabemos es el mayor ataque o el mayor medio por el cual nos llegan ataques. Y, pues, claramente dentro de nuestra, a lo mejor ignorancia, si se puede decir, inocencia también del tema, pues, es muy fácil para nosotros dar un clic, dar un acceso, o que nos generan, pues, ya saben, que en la página ficticia de que estamos actualizando nuestra tarjeta de crédito, nuestro Netflix, y, pues, así se obtienen las distintas llaves de acceso a toda esta información que puede brindar o puede llegar a tener un ciberdelincuente. Pero, pues, entonces vamos a ver que hay dos familias de ransomware que en este 2023 nos dieron mucha molestia. En un, por un lado tenemos el Mimic ransomware, que esto, pues, se dirige más que nada a usuarios de habla rusa e inglesa. Esto abusa de las APIs, que es, pues, son los motores de búsqueda con los archivos de Windows. Y esto, pues, da para cifrar todos los archivos y puede eliminar masivamente. Entonces, esto tiene un código similar a un ransomware content del 2022. Es como una, se puede decir que una versión mejorada de este, ya que al estar basado en, casi tiene la misma funcionalidad de este mismo. Ahora, por otro lado tenemos el Dalvik ransomware, que está dirigido a instituciones educativas. Está en un lenguaje de programación Go, lo cual, pues, simplifica el proceso porque es una, es un lenguaje muy amigable. Entonces, es muy fácil de poderlo controlar, de llevar a cabo, lo cual, pues, es un riesgo para nosotros, que sea una facilidad para el liberatacante darnos tantas molestias o algo tan sencillo. Este emplea un cifrado AS-256 que puede afectar una amplia gama de tipos de archivos y esto justamente nos da, no, bueno, más bien amplía un palmarés de archivos que nos pueden cifrar, ya sean archivos financieros, archivos confidenciales importantes que podamos tener y que no estén resguardados, pues, esto nos va a abrir todavía más el camino a tener todo que perder y, pues, nada que ganar porque realmente el poder desbloquear un ransomware es algo muy complicado, no imposible, pero sí complicado, entonces, la mayoría de las veces se opta por realmente dejar perder esa información antes que pagar un rescate. Entonces, pues, es algo complicado en esta parte, pero también algo que nos afecta mucho es que los argumentos de líneas de comando se pueden ejecutar de forma autónoma, entonces, esto quiere decir que en su momento pues, es totalmente pues, automático, se va a dar de manera sola y esto, pues, nos abre muchísimas brechas. Pero bueno, dentro de esto estamos viendo que las mayores o pudimos observar que las mayores técnicas de phishing, perdón, las mayores técnicas de se me fue, de amenaza, perdón, es el initial access como primer lugar, el command and control como un segundo lugar, el movimiento lateral está en un tercer lugar, defense invasion y discovery en quinto lugar respectivamente. Estas fueron las mayores técnicas con mayor uso durante este 2023 que tenemos una breve definición de cada una que pues consta por ejemplo el acceso inicial consta de distintos vectores para una entrada dentro de una red que pues está apoyado para justamente tener un acceso directo a cualquier red víctima que tengamos entonces es muy factible entrar y poder resolver y hacer a nuestro gusto lo cual pues complica bastante las cosas. El comando y control pues son técnicas en las que se consigue el control bajo un sistema entonces esto nos abre brechas a tener distintos escenarios donde pues teniendo ellos el control de una máquina quizá a lo mejor en este caso de un ingeniero con un nivel alto que tenga accesos a archivos importantes o accesos a programas a bases de datos que nos pueda dar en este problemas que nos pueda dar problemas en este momento pues esto nos va a abrir esta parte el movimiento lateral yo creo que es algo más común que todos conocemos van entrando se mueven lateralmente durante nuestro esquema de red hasta encontrar un objetivo o hasta encontrar un punto abierto donde se pueden seguir entrando y moviendo entrando y moviendo ya que pues va a tener siguiendo los distintos accesos posteriormente al que ya obtuvo el defensive action este está ocupado de desinstalar o desactivar software de seguridad descifrar datos descifrar este códigos implica pues buscar procesos confiables para ocultar su presencia de que es un malware entonces esto quiere decir que va a seguir funcionando como un tráfico normal para no levantar ninguna alerta o sospecha de algún comportamiento malicioso y entonces nuestro sistema pues diga ah ok estás bien no estás haciendo nada malo sigue siendo algo normal en tu comportamiento aquí no va a haber ningún problema entonces siguen y el discovery pues se refiere a las diversas técnicas de descubrir de tener o adquirir conocimiento sobre el sistema de la red interna y esto justamente implica el uso de herramientas para que pueda recuperar esta información y pueda explorar el sistema operativo para saber qué controlar para saber qué poder dar entonces esta parte nos pues ahora sí que nos afecta bastante porque si nosotros creemos o consideramos que tenemos todo cubierto que tenemos el endpoint cubierto el firewall está funcionando nuestro sistema de nube también está funcionando pues esta amenaza justamente se encarga de como de ah bueno descubrí que tienes una vulnerabilidad dentro de tu nube esta la estoy usando entonces esos como puntos ciegos que manejamos o que tenemos son los que más explota para esta parte y bueno a la derecha pues tenemos las veces que se pudieron registrar estos acontecimientos de estas técnicas que fueron usadas y pues cada uno no baja de una cantidad millonaria y estos nada más fueron como el top 5 que tuvimos fuera de esto también hay muchísimas y muchísimas más que se siguen implementando y usando y pues bueno es de lo distinto que se puede encontrar ahora después de pues este breve resumen traté de hacerlo un poquito lo más digerible que se pueda lo más amigable para no bombardear con tanta y tanta y tanta información nos pasamos a los pronósticos dentro de los pronósticos algo que más nos ha llamado la atención o que más ha habido revuelo porque claramente es de las mayores tecnologías que puede haber actualmente son las amenazas de inteligencia artificial esto que quiere decir que puede haber desarrollos clandestinos de modelos de lenguaje extendido que pueden ser maliciosos puede haber pues justamente estafas generadas por inteligencia artificial esto porque porque no vamos tan lejos creo que todos hemos escuchado hemos usado o hemos oído hablar de chat GPT que son algunas de las inteligencias artificiales que más ha habido pues actualmente en estos tiempos que la inteligencia artificial es algo que dices wow es increíble está muy padre pero justamente no podemos llegar a entender ese punto de de peligro que tiene este mismo ¿por qué? porque justamente aquí como nos lo dice estafas de voz generadas hemos visto ya ejemplos muy famosos de de canciones por ejemplo creadas por inteligencia artificial con voces de otras personas podemos justamente crear un código de lo que sea a través de inteligencia artificial te lo puede desglosar de una manera muy precisa muy factible y muy muy funcional entonces todo esto nos abre las puertas a que haya mucha 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 o mucho campo de intrusión porque ya no solo va a ser como de ah la inteligencia artificial es una herramienta divertida para jugar un rato no ahora también vamos a tener que cuidar de esa evolución que le puede dar un giro interesante por parte de un ciber delincuente ¿para qué? para generar una estafa para generar un phishing para generar cualquier tema de riesgo que pueda haber en esta ocasión lo cual es pues peligroso porque va a haber mayor incremento en codificación maliciosa va a haber ingeniería social porque incluso esto nos puede brindar a una estrategia para abrir el panorama de cualquier ciber delincuente y saber como de ah bueno pues por aquí estoy viendo que están agarrando más tendencia entonces oye inteligencia artificial ayúdame con esto entonces le va a brindar un breve resumen desarrollo de lo que puede llegar a afectar entonces esto nos va pues abrir más brechas de las que queremos tener y nos va a dar pues un cambio malo para todo esto ahora un poquito en las tendencias cambiantes en el comportamiento de los actores los ataques en cadena a la cadena de suministro contra las soluciones las amenazas de malware se están volviendo políglotas aún hay más capas de extorsión de ransomware que justamente también es como lo veníamos platicando hay de las nuevas familias que se hicieron en ese 2023 en el aspecto de del mimic o del dark beat van a seguir evolucionando van a seguir saliendo bastantes más van a seguir dando vueltas por ver y encontrar bastantes distintas brechas donde nos puedan atacar en este aspecto entonces pues aquí también tenemos que ver que debemos de tener que mejorar tanto la capacidad de nuestros usuarios finales a la hora de a lo mejor un phishing de un ransomware de saber que no todos los archivos se deben de abrir a lo mejor tener ahí un buen filtro de web reputation para saber si el link que nos están enviando es del mejor lugar posible que podamos entrar saber si las extensiones de nuestros archivos son de manera legítima y que pueden tener el control real de todo esto en cuanto a nuestras soluciones de transferencias de archivos o sea por ejemplo teniendo en la nube se me ocurre un dropbox donde yo puedo subir un archivo que es malicioso pues obviamente cualquiera que llegue a ese archivo durante en nuestro almacenamiento va a bajarlo y va a ser como de ah mira un archivo nuevo se va a abrir y casualidades son ransomware entonces pues esto esto va a abrir bastantes brechas bastantes lugares de de ataque que no solamente y no son nuevos pero lamentablemente no tenemos todavía esa conciencia de sabes que este punto ese no sé se me ocurre vote no es normal pero pues lo voy a abrir para ver que es entonces ahí entra un poquito el hecho de que no sabemos que estamos abriendo porque lo estamos abriendo que puede contener si es malicioso si no es malicioso entonces todo esto entra en un punto de pues digamos lo de no saber qué hacer porque siempre va a haber o por ejemplo en el propio ejemplo alguna ignorancia sobre algo nuevo que estemos desconociendo y lo tengamos que probar lo tengamos que poner a prueba que es en una máquina virtual entonces eso este riesgo es el que debemos como correr para poderlo llevar a cabo porque justamente para este 2024 con todo esto que venimos comentando desde el ransomware desde la inteligencia artificial desde nuestros almacenamientos en en la nube pues pinta para para hacer un poco feo porque va a haber un bombardeo muy fuerte en tanto con phishing con ransomware con distintas técnicas que nos van a poder usar el movimiento lateral ya vimos que también es uno de ellos el comando y control también es otro hay bastantes como partes que vamos a poder explotar dentro de esto pues entran las amenazas emergentes y los métodos de ataque que pues es desmascarar un poco desmascarar un poco ese este como aumento silencioso de las amenazas que justamente es lo que venimos comentando que influyen con su tráfico mismo de la computadora para justamente no detectar nada ni ni nada ni ningún comportamiento sospechoso entonces esto nos va a dar un muy una pelea muy fuerte porque incluso con el machine learning que se pueda manejar con cualquier análisis que podamos tener con el sandboxing pues esta parte trata de justamente evitar estos puntos para dejarlos de lado para hacer como de ok me estoy pasando como algo normal no voy a ejecutarme hasta que de plano sepa que estoy en un punto de ejecución y esto pues nos va a brindar muchos problemas al igual que que la creciente utilización de los de los códigos QR que los códigos QR pues ya los encontramos en cualquier lado ya sea podemos pagar con ellos podemos como en este caso registrarnos a la comunidad de Tren Micro con un código QR que bueno en nuestro caso pues no lo hacemos con una manera maligna pero vamos a poner un ejemplo claro creo que todos hemos viajado en metro creo que todos hemos usado algún transporte público y no ha habido alguna ocasión en el que no puedas ir y ver un código QR en algún anuncio que te diga ah la nueva canción de no sé quién y aquí está el código QR para poderlo utilizar y descargarla entonces hay mucha gente que lo hará sin saber siquiera si es un riesgo de filtrado de información un riesgo de infección de virus o realmente pues es el el código a donde queremos dirigirnos entonces todas estas como especulaciones se quedan muy abiertas a la hora de que no sabemos de dónde es procedente todos estos códigos entonces todo esto pues entra en un punto de infección donde pues nos estamos convirtiendo o estamos haciendo que haya distintos conductores o caminos que nos puedan llegar a atacar que nos puedan llegar justamente a abrir una vulnerabilidad que no sabíamos que teníamos y bueno también uno un nuevo vector que se ha abierto mediante Python mediante lenguaje de programación Python en Excel se crea pues uno un nuevo vector potencial para ataques porque justamente es esto de que puedes conjuntar un archivo de Python con un archivo de Excel y volvemos a lo mismo o sea si yo hago un archivo de Excel justamente a lo mejor de estadísticas para estos pronósticos yo lo puedo subir ahorita a la comunidad y decir bueno aquí ustedes lo pueden bajar pero ustedes no van a saber que mediante Python yo metí ahí a lo mejor un archivo malicioso un problemita ahí que les vaya a causar distintos temas a lo largo de pues de su estancia de su trabajo o incluso que ni lo detecte por el mismo sigilo que pueden llegar a tener estos estos tipos de amenazas que son indetectables entonces pues es algo como importante este en este caso para los pronósticos fue la información más relevante que encontré pero justamente también quiero aprovechar un poquito del tiempo para pues justamente hablar un poquito acerca de las estrategias que comentaba también Jesús en la comunidad que teníamos que teníamos perdón en la comunidad que tenemos con unos mensajes que nos mandaba ayer que preguntaban si era comercial o o qué era y Jesús nos planteaba un poquito de estrategias para para justamente esto Jesús nos gusta apoyar un poquito claro que sí ahí regresame a la presentación anterior amigo con mucho gusto pues bueno parte de lo que hemos estado nosotros revisando e inclusive generando pues mucha información a través de la investigación pues definitivamente el que este escenario de inteligencia artificial machine learning ha venido a transformar tanto las tecnologías de protección pues también ha venido a evolucionar pues las técnicas en este caso de ciberamenazas inclusive estábamos leyendo en la semana muchos artículos donde pues ya inclusive tendríamos que estar manejando un tema de awareness elementos de concientización para inclusive prevenir estafas de voz a través de inteligencia artificial y pues bueno no lo empezamos a ver en diferentes contenidos donde utilizan la voz de un personaje famoso para cantar una canción que no es de su autoría o inclusive mandar un mensaje entonces todo este elemento pues inclusive se puede utilizar para pues bueno no clonar el ecosistema del tono de voz y posteriormente tener autorizaciones simuladas entonces este tipo de ecosistemas van de la mano a todo lo que estamos viviendo en temas de evolución también inclusive a nivel hardware leíamos que el tema del uso del USB-C que viene a revolucionar entonces todo el estándar de poder utilizar un USB-C para transferir información e inclusive cargar un dispositivo pues va a ser una norma que se va a estar fortaleciendo en este 2024 entonces este tipo de escenarios si bien vienen a formar un tema de cómo lo vamos a enfrentar nosotros como distribuidores e inclusive qué tipo de estrategia vamos a estar nosotros pensando para poder tener un servicio de vanguardia pues en este ecosistema empezamos nosotros a tomar a consideración vaya soluciones que estén en este mismo tenor si bien durante las sesiones pasadas para los que nos pudieron acompañar para los que no pues bueno los invitamos a que se den una vuelta en el canal de YouTube ahí están completamente replicadas y se van a dar cuenta que el escenario de la superficie de riesgo completamente sigue en aumento en este elemento Trend Micro pues empieza a generar este nuevo mensaje donde empezamos a identificar y a darle a conocer a nuestros clientes a través de servicios a través de consultoría cómo podemos estar protegiendo esta superficie de ataque desde un teléfono celular desde cómo estamos transmitiendo información de cómo estamos protegiendo correo electrónico cómo estamos protegiendo todos los recursos de colaboración entonces lo empezamos a aterrizar sobre una plataforma que nos va a ayudar a poder darle una visibilidad completa de lo que está pasando y y asimismo poder entregar un servicio para nuestros clientes en ese en ese contexto pues bueno no salen las se nacen no las soluciones de 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 Trend Micro de próxima generación y pues bueno no evaluación de riesgo la parte inclusive de de generar la visibilidad completa de la superficie como lo platicamos entonces empezamos allá a tener un ecosistema bastante flexible para poderlo ofrecer ese escenario como tal pues bueno va a ir creciendo va a venir muchas actualizaciones si bien hoy en día las tecnologías desde sus modelos básicos contienen soluciones de protección de endpoint e inclusive pues ya todas conllevan a tener soluciones de endpoint detection and response porque la estrategia va a que lo mínimo que debe de tener uno de nuestros clientes son este tipo de tecnologías si bien también estuvimos ahí indagando un reporte que lo voy a compartir en la comunidad algunas capturas de pantallas interesantes donde pues bueno tecnologías que repuntan como es endpoint detection and response para la mitigación de amenazas en que inclusive utilicen machine learning la parte de sandboxing emulación controlada pues bueno ya es un ya no es un commodity no realmente es una necesidad palpable inclusive hablamos con nuestros clientes hace dos semanas estuvimos en una en una sesión donde al evaluar una solución de protección de correo electrónico pues nos comentaban oye qué valor me da la parte de sandboxing qué valor me da la parte del virtual analyzer que tiene 3micro pues bueno de primero pues la herramienta es completamente capaz de poder identificar si algo puede tener o puede detonar algún incidente malicioso a través de este tipo de elementos entonces cuando lo podemos y cuando contamos con las capacidades de poder demostrar ese valor de las soluciones pues el cliente se queda con la garantía de que está obteniendo tanto un servicio y un producto que va a responder las necesidades entonces realmente este tipo de elementos nos nos lleva a poder reflexionar cómo es que nosotros estamos llevando ahí nuestra estrategia recuerden que pues bueno el tema de 3micro ha tenido bastantes cambios los últimos meses de 2023 pues bueno fue un escenario ahí completamente cambiante con el tema de tecnologías con las nuevas propuestas y pues bueno no parte de la responsabilidad que tiene LOL a través de su equipo extendido es poder llevar a cada uno de ustedes tanto la capacitación que la actualización de este de estas estrategias y de todo este tipo de contenido entonces pues para nosotros es parte fundamental estar completamente alineados con ustedes tener una comunicación bastante fluida que los medios de contacto sean diversos y bastante flexibles para poder atender tanto las necesidades de sus clientes tanto las necesidades de ustedes y así mismos pues poder hacer negocio claro muchas gracias por apoyarnos con con esa información yo también ocupé un poquito aquí para hacer mi tarea y poderles decir que a las siguientes fechas de estos webinars que se van a dar y como bien se los mencioné uno el siguiente es el miércoles 7 de febrero y este va a ser Vision One desde cero vamos a entender qué es Vision One por qué es Vision One y para qué es Vision One explotando las capacidades las funciones y todas estas partes que nos pueden ayudar incluso para todo esto que venimos practicando desde el ransomware desde la detección ya que Vision One cuenta con distintas herramientas que podemos utilizar ya sea para proteger el empor para proteger nuestros nubes para proteger nuestros móviles en este caso también como ya lo estuvimos viendo es una de las brechas también fuertes que hay ya que mediante phishing mediante con la inteligencia artificial ya podemos generar cosas de otras personas lo cual puede ser para cualquier permiso que se necesite solicitar cualquier cosa que se tengan que hacer o en dado caso pues lo que sea es un panorama súper extenso súper abierto que nos abre bastantes puertas que hay bastantes formas de ataque y bueno pues ahí vamos a aprender a usar Vision One y en una sesión siguiente el miércoles 21 de febrero igual los dos webinars en horario de las 10 de la mañana es entendiendo Vision One pero en la parte de ASRM que es nuestra parte de superficie de ataque mantener el riesgo de nuestra superficie de ataque y también esto pues nos va a ayudar a saber cómo vamos a trabajar las siguientes partes vamos a ver la funcionalidad de esta misma y pues todo esto nos va a dar lo distinto en esta parte pues claramente dejo de nuevo la comunidad en esta ocasión requerimos un poco menos de tiempo de la habitual pero yo creo que nuestras siguientes sesiones va a ser mucho más extensa a lo mejor nos va a faltar hasta tiempo para entender estas capacidades que tenemos en Vision One cómo las podemos explotar y bueno aquí les comparto otra vez la imagen de la comunidad para que justamente puedan entrar puedan ingresar y ahí es donde voy a mandar la liga para nuestras siguientes dos webinars que tenemos ahí ya las líneas de registro y bueno por mi parte es todo gracias muchas gracias adan recuerden también chicos que pues bueno parte de estas sesiones que nosotros estamos realizando van completamente alineadas a la necesidad que nosotros detectamos pues en el día a día de la distribución este elemento no como lo comenta este adan la parte de Vision One donde vamos a estar hablando todo lo que nosotros necesitamos a ver de Vision One va a haber una va a haber demo no vamos inclusive pues bueno no es que no lo hayamos hecho antes pero reafirmar los conocimientos de poder pedir un trial inclusive como bien saben los que ya tienen una pues vamos a llamarle una recurrencia en la adquisición de productos con tren son se les puede facilitar un NFR de la tecnología entonces pues si bien nos interesa mucho que podamos estar capacitados tanto a nivel comercial como a nivel técnico y que conozcan las soluciones entonces este tipo de de recursos me va a permitir a que yo lo pueda controlar que yo lo pueda conocer familiarizarme con él y adicional pues bueno no también conocer las capacidades para poder entregar una oferta bastante sólida pues digo no como parte adicional al contenido recuerden que a través de las comunidades como lo dijo Adán nos van a poder ahí enviar sus comentarios si en algún momento hay una necesidad por favor no duden en subirnos y adicional pues vamos a estar trabajando para estar completamente alineados este elemento como lo menciona Adán pues bueno fueron una sesión que está por ahí grabada en YouTube los invitamos a que se den una vuelta también pues bueno nos interesa mucho estar ahí con ustedes vamos a estar haciendo actividades de pues de nuevamente no tocar los partners de acercamiento y pues bueno no queremos que ninguno de ustedes se quede fuera y así mismo pues trabajar en conjunto para generar nuevas oportunidades de negocio y así mismo pues tener un éxito muchas gracias de este lado un placer Adán muchas gracias por la presentación excelente no sé ahí Mitch muchas gracias Andy si tienen algún comentario si no pues terminaríamos la sesión agradecerle a todo el equipo de marketing que nos ayuda con este tipo de actividades muchas gracias por su esfuerzo muchas gracias ahí por por mandarnos la pues los recursos ¿no? para poder tener esto y adicional pues bueno les vamos a mandar la grabación y el que quiera la presentación con mucho gusto se las compartimos también vamos a estar compartiendo las fuentes de todo este contenido para a través de comunidades claro para que todos lo tengamos completamente a la mano pues bueno muchas gracias un saludo y feliz miércoles gracias gracias a todos y aprovecho para agradecerles una vez más aquí al como lo comento presente entonces pues nada les deseamos de este lado que empiecen un 2024 excelente con estos cambios gracias Andy por retomar la marca sabemos que quedan en buenas manos acá nuestros partners de México y a todo el equipo interno muchas gracias por su apoyo en estos casi dos años nos seguimos viendo por acá muchas gracias definitivamente es un tema de tomar nuevos retos no te vas a tirar del mapa no te vamos a sacar del mapa ni te vamos a perder vamos a estar ahí trabajando bastante interesante y pues bueno pues muchas gracias Michela a nombre de todo el equipo por el trabajo y los éxitos que hemos cosechado y pues bueno a seguir trabajando y recuerden que License Online pues es un distribuidor de valor y pues bueno manejemos ese elemento bastante bastante contentos gracias chicos gracias Adán y gracias Jesús por la presentación como lo comentó Jesús la sesión fue grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas agradecemos a todos por la presencia gracias por la presentación damos por concluida la sesión